El mar es donde escapamos todos a buscar calma, es sinónimo de descanso, de paz, de alegría, de vacaciones, amigos y familia. La magia que envuelve las olas fue cuarteada el 16 de abril debido al terrible terremoto que sufrió el Ecuador y afectó trágicamente a la provincia de Manaví y sus habitantes. Usted sabe que hubo un terremoto y nunca habíamos vivido eso, algo duro para nosotros. Yo tengo 25 años y nunca pensaba vivir esto, yo pensaba que era el fin del mundo lo que nos pasó a nosotros. Caímos al suelo gritando porque eso nunca había pasado. Si mi casa se cayó del viaje, oiga, del viaje no me quedó todo, se dañó, todo se dañó. Como digo, yo hubiera querido, hubiera perdido todo, todo lo que es material, pero no la vida de mi nieto. Eso me duele tanto. Cada vez que yo recuerdo ese día, para nosotros fue tan terrible, dolor muy grande. Como eso estaba ya todo en el suelo, desesperados gritaban, es que decían, Marí, Marí, ñaña, apenas que ella, él prendió con la linterna y que le dijo, ñaña, ñaña, dice, Marí, cuando avanzó a escuchar, dice, él ya lo vio, y cuando avanzó a escuchar, que dijo, lo único que dijo, dice, mami, cuiden de mi hijo, nada más. Y al ver que dijo eso, mi hijo dice, ñaña, no te duermas. Dice, mami, en lo que ya me dijo, dice, cuiden de mi hijo, mi ñaña, ya colgó los bracitos. Entre Pedernales y Jama, está ubicada una pequeña comunidad pesquera, Coaque, que fue especialmente afectada por los movimientos telúricos. Muy pocas casas quedaron en pie, y a pesar de los esfuerzos por recuperar lo perdido tras cinco meses de la tragedia, el 60% de su población, en su mayoría niños, sigue viviendo en refugios improvisados. Estamos viviendo aquí, mire, ella es mi mami. Sí, aquí estamos viviendo, y no tenemos dónde ir. Y aquí igual ya estamos como, o sea, el polvo esto ya lo está haciendo como una alergia a la garganta. Mi mami, ella con una to. Y ya le digo a mi esposo, yo ya de aquí ya me quiero ir, porque ya nos está haciendo daño este polvo. Por ejemplo, hay muchas personas que no tienen casas. Hay personas que todavía están en la cancha, en las carpas, porque no tienen dónde estar. Porque hay unas personas que tienen trabajo, otras no. Entonces no tienen dónde estar, eso sería lo principal. No todo en Coaque son malas noticias. Tras enterarse de las necesidades de la población, Herbalife, con el apoyo de sus asociados independientes, se unió a la iniciativa de reconstruir espacios de vivienda para las personas afectadas por el terremoto. Un grupo de colaboradores de la empresa realizó tres visitas a Manaví, en las que entregó juguetes a los niños, entregó ropa y realizó talleres para ayudar a la comunidad a sobrellevar la tragedia. También ayudaron con sus propias manos a construir, pintar y dejar listas las casas para ser inauguradas. Herbalife estuvo siempre en la búsqueda constante de proyectos que sean autosustentables y que sobre todo tengan un impacto positivo, no solo a nivel corporativo, sino también de sociedad. Es así que nosotros encontramos este proyecto de reconstrucción de casas, en donde nos aliamos con una fundación que se llama Fuerza Ecuador, y mediante la cual nosotros logramos construir ocho casas en la zona de Coaque, una de las zonas más afectadas por el terremoto y que mayor ayuda requiere en este momento, porque yo diría que el 60% de la población todavía está volcada en las casas viviendo debajo de una carpa, y lo que nosotros buscábamos era de cierta manera retribuirles a ellos y darles un espacio idóneo para que ellos puedan continuar con su vida. Se lograron entregar ocho casas. Queda todavía mucho por hacer. Existen muchas personas esperando por una mano amiga. Fue horrible, pero a la vez, gracias a Dios, me ha traído bendiciones, porque vivía en una casa que no era bien, y ahora ya tengo mi casa. Gracias a ustedes. De corazón yo les agradezco a esta empresa que nos ha donado. Esta casita representa, como le puedo decir, un aliento más para seguir adelante. Pero ni soñé ni en sueño pensaba tener ese tencito, gracias a él. Para mí ha sido un... que me siento tan feliz como tal vez no lo imaginan. Yo les digo, gracias a Hierbalay tengo mi casa. Hay gente que en verdad de veras necesita, y hay gente que son retirados de aquí, de la ciudad. Yo les agradezco mucho que lo que han hecho, lo que han hecho a Hierbalay, que nos han regalado, donado casas. Y la verdad es que es algo maravilloso, estas personas que han venido a ayudarlos a construir las casas. Ese tiempo que se nos han dedicado a la familia, se nos han dedicado a nosotros. La verdad es que nosotros nos sentimos maravillosos y bendecidos por mi Dios, tanto que nos han ayudado. Hierbalay sigue cambiando la vida de las personas. Gracias a todos los asociados independientes por aportar para esta noble causa. Gracias a todos los asociados.